Nosotros venimos porque vamos a necesitar otra vez ayuda de la gente porque a Bastian le volvió la enfermedad. O sea, Bastian cuando hicimos el primer beneficio tenía su leucemia en remisión, se llama. O sea, la enfermedad la tiene pero está dormidita. Ahora cuando se le hizo la otra punción lumbar, no medular sería, le dio que él tiene otra vez tomada la, o sea que sí o sí va, porque tiene tomada la médula, exacto, y va a trasplante. Esto se decidió recientemente, es decir, ¿continúa con su tratamiento? Él sigue con las quimios y ya habíamos empezado cada 21 días, gracias a Dios, ya se iban espaciando, pero cuando le hicieron hace dos semanas la última punción medular nos dimos la cabeza en el piso porque estaba tomada. Es serio, la doctora dijo, es muy serio, que vuelva, sí. Cuando entra en remisión por lo general es mantenimiento después de quimio. Por eso hay que hacer sí o sí un trasplante de médula. ¿El trasplante ya tiene, o sea, Bastian, ¿ya tiene un donante compatible o están en búsqueda de un donante? Esta semana se le hace la prueba a papá y a mamá. La doctora nos explicaba que lo mejor sería, lo ideal, que papá sea donante, porque tiene la sangre del varón, es como más fuerte, pero lo más probable y lo más común es que la mamá sea un 60% compatible y un papá un 40%, o sea... ¿En ese caso donan a la mamá o tenemos que encontrar a un 100% compatible? Lo que Dios quiera pueda la mamá, si no se pierde un tiempo valioso hasta encontrar incompatibles. ¿Incompatibles en bancos de... Claro, él está como en una emergencia, o sea, sería que ya estarán buscando, si ahora esta semana los papás no dan, ya deben estar buscando a alguien compatible con él, porque él como que está en una emergencia. Claro. Así que esta semana ni bien nos den los resultados, por eso están 24, 48 horas, si está en remisión la enfermedad ya de ahí nos dicen Buenos Aires o Córdoba, no sabemos todavía. En el marco de esta situación, como familia están solicitando la ayuda de los sancarlinos para un nuevo beneficio que permita recaudar fondos y acompañar en este proceso, ¿no? Sí, sí. Sí, acá estamos alargando un bonito, una rifa de nuevo, nuevamente, ¿no? Para, bueno, para sobreestar los gastos, los viajes que se tenemos aquí a Buenos Aires o a Córdoba, a no sé dónde. Así que, bueno. Claro, porque mucha gente pregunta, ¿la obra social no cubre...? Sí, debemos mencionar que hablábamos con el micrófono, la obra social cubre todo el tratamiento y se está portando muy bien. Pero las enfermedades de este estilo conllevan otros gastos que tienen que ver con esto, con acompañar a papá y a mamá por parte de abuelos y abuelas, viajes a Buenos Aires o a Córdoba, estadías, tanto papá como mamá o uno de los dos no puede trabajar. Bueno, es acompañar desde este lugar, ¿no? Exacto. Nosotros en estadía, gracias a... estamos haciendo sacrificio por calcular que nos cobraban 7.000, 8.000 pesos la noche. Entonces estábamos durmiendo arriba los autos para ahorrarnos ese dinerito. Pero en Buenos Aires ya no, si nos vamos allá, no vamos a poder estar arriba porque es muy distinto. En Santa Fe nos conocemos ya, pero en Buenos Aires o Córdoba, que no sabemos cómo es, no podés estar durmiendo arriba de un vehículo. Así que sí o sí, somos cuatro personas que vamos a estar... necesitamos realmente. Sí, un lugar para quedarse. Claro, claro. Y es por eso que también lanzan esta nueva rifa. Estos bonos van a estar... ¿se pueden adquirir dónde? ¿Cómo se van a repartir? ¿Qué costo tienen? Bueno, ahora vamos a ir a negocios, como hicimos la otra venta, que los mismos negocios ofrecieron de corazón. Entonces vamos a ir preguntando si quieren recibirlos, se los vamos dejando. Y si no... Van a estar en negocios en Carlinas y si no, se pueden comunicar con ustedes. Exactamente. ¿Qué costo tienen los bonitos? Un valor de 200 pesos. Ajá. Los premios. Los premios serían una bicicleta, una pata flameada para 10 personas, una mochila de niña, un velador artesanal y un palito de selfie. Ajá, perfecto. Todas las cosas que nos han donado ya con la primera, ya las teníamos guardadas. Claro, y ya fueron guardando para un próximo beneficio. Seguramente la comunidad San Carlinas va a acompañar, como siempre, porque para estos casos siempre se es muy solidario. Y esperamos que así sea. Les quería preguntar antes de finalizar la nota, ¿cómo está Bastian? Al margen de saber de su enfermedad, hablábamos fuera del micrófono, que él está bien. Sí, sí, sí. Cuando llegamos, él al estar plaquetónico, está así todo caidito, pero cuando empiezan a hacerle las plaquetas y eso, no los podés tener. Claro, es una criatura que camina, pero, viste, vos lo ves y decís, no podés tener esa enfermedad. Uno, como abuela, está toda la tarde con ellos y jugás y no paras, no paras. Y cuando se siente bien, está bien. Definitivamente. Pero vos lo ves, viste, por ahí en la calle y decís, no, ese niño no puede tener esa enfermedad, pero la tiene. Así que... Bueno, y también aprovechar esta entrevista para llevar este mensaje a la comunidad de la importancia de ser donante, ¿no? Sí. De inscribirse en los bancos, de no solamente ser donante de sangre, sino inscribirse como donante medulada. Porque es tan importante para las familias que necesitan conseguir en este momento que haya gente voluntaria capaz de poder... En el mundo tenemos un donante que es el 100%. Vos, yo, él, uno en el mundo. ¿Por persona? Uno. Sí o sí. Igual que el gemelo, vos tenés una gemela por ahí en el mundo. Igual, idéntica. El tema es que esa persona se haya inscripto. Claro. Está el Banco Mundial, porque estas tías que fueron a donar o van a donar ahora esta semana, van a ser mundial. Ellas le avisan en China, necesito un nene compatible al 100%. Se va para allá, porque les traen no más sangre. O sea, es... Pero Astia no puede porque es una emergencia, o sea, muy rápido. Pero por eso digo, la importancia, ¿no?, de inscribirnos, de donar voluntariamente, porque hay muchas familias en situaciones similares que necesitan. Así que llevar este mensaje también, ¿no? Sí, sí. Acompañar en esta oportunidad con este beneficio, pero también sumarnos a campañas de donación voluntaria. Exactamente. De sangre y de médula también. Sí, sí. Para el colmo, es como nos decía la doctora, se ven cada vez más casos. Se ven cada vez más casos. Nosotros ahora que estamos ahí en ese sanatorio que es... No hace esa de causas. O sea, de esas leucemias, así, de la médula, muchas enfermedades. Nosotros ahora que estamos ahí, a lo mejor siempre fue, pero la doctora que la atiende a él le dice que se está como siendo cada vez más frecuente, ¿viste? Mucho más frecuente. Bueno, todo, seguramente todo va a estar bien. Sí, sí. Lo decíamos de corazón, las puertas del medio están abiertas para la familia, para lo que necesitan difundir, para las veces que quieran venir. Y reiteramos este pedido a todo San Carlos, San Carlos Centro, Norte, Sur, la región entera que quiera colaborar. Ya están, entonces estos numeritos van a estar repartiéndose por los locales aquí de San Carlos. Una rifa beneficio de Bastian Ammerly, 200 pesos, si podés colaborar con esta familia para afrontar este tratamiento. Y agradecer a los donantes, o sea, a Daniel del Barco, después los otros negocios, me olvidé, a los donadores de los juguetes acá. En la chiqueta, bueno, la donó el Daniel del Barco, la Pata Plameada, el Chavito, para si es Chavito. Después los otros, yo no me acuerdo. Después, bueno, un montón de... Porque íbamos llevando las rifas y nos iban dando y no lo até, entonces... Pero agradecerles de corazón, de corazón, porque gracias a ellos podemos estar haciendo otra vez esto. No es cierto, no es agradable, pero ahí tenemos que hacerlo porque es como vos decías hoy, Ariel tiene un solo trabajo, ella tuvo que dejar sus dos trabajos, la otra abuela y yo dejamos los trabajos para poder estar con ellos, porque sí o sí, ves, el lunes fuimos y no sabíamos que íbamos a quedar internados. Pero viajamos los cuatro igual porque no sabés quién tuvimos que quedar y... Así que... Pero bueno, por ahora agradecer y disculpen que estamos... Y por último, ¿cuándo se va a estar realizando este sorteo? Si ya hay fecha, estimada... El 21 de diciembre, porque como es justo para la fiesta, la bici viene bien a él, ya de paso para Papá Noel. Así que la pata va a romer, son 10 personas que van a tener la mesa servida. Perfecto, entonces, hasta el 21 de diciembre hay tiempo de sumarse y colaborar. Exacto. Muchas gracias por pasar. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos ayudan.